Cien años sobre tu frente Una corona se eleva Llevando mil peticiones Que el pueblo sencillo espera Una corona se inclina Al lidar compadecido Al que implora confiando De tu mano ser oído San José de la montaña Tus grandezas hoy cantamos Tu silencio, tu humildad Y tu bondad y tu trabajo San José de la montaña Eres siempre venerado Damos gracias por tu vida de amor Eres coronado Cautivas corazones Eres el santo más grande Y recibes una corona Por ser fiel a tu misión Y es que al lado de María Como esposo confidente Todo un Dios en ti confía Como padre, como guía San José de la montaña San José de la montaña Tus grandezas hoy cantamos Tu silencio, tu humildad Y tu bondad y tu trabajo San José de la montaña San José de la montaña Eres siempre venerado Damos gracias por tu vida de amor Eres coronado A ver, encomendaros Siempre con amor repetía Madre Petra enamorada De su fe y su cercanía Una corona mereces Que ensalce toda tu vida Entre dolores y gozos El plan de Dios seguirías San José de la montaña Tus grandezas hoy cantamos Tu silencio, tu humildad Tu silencio, tu humildad Y tu bondad y tu trabajo San José de la montaña Eres siempre venerado Damos gracias por tu vida de amor Eres corona Adonado 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 Gracias por ver el video